Desde la administración municipal que encabeza nuestro alcalde Andrés Gómez Martínez y en el mío propio, hacemos un reconocimiento especial a todos los maestros que inspiran en su noble labor para la formación de nuestros educandos, tanto a nivel del país como el del ente territorial municipio de Cincelejo. Vamos a hacer unas jornadas de integración, de reconocimiento a los docentes inspiradores e igual haremos actos culturales, deportivos, que enaltezcan y que reconozcan el trabajo que los educadores hacen en bien de la educación de nuestros niños.